bueno gente ya estamos aquí donde lo dejamos y bueno vamos a ver si si llegamos a casa seguimos buscando por ahí porque tenemos que seguir buscando hasta que no encontremos que a verlo haylo tiene que estar por ahí veo en lo alto pero yo creo que esa a la distancia que estamos no sé si aquí estuvimos ya alguna vez no hay herrería entonces nos seguimos yendo de aquí seguimos por aquí estamos aquí en la casa vamos a tener que tirar vamos a tener que tirar para arriba ahora no hacía el viejo rojo sino hacia allá a ver qué encontramos por aquí y por ahí no hemos encontrado nada si lo habíamos visto yo creo que seguramente al estar tan cerca seguro que lo habíamos visto otro lado que no tiene herrería lo que no sé es que nos dan esto nada no nos interesa nada de eso así que vamos a continuar a ver qué encontramos por aquí a ver si encontramos algún sitio lo que no sé porque están los enderman de día se ve tanto enderman de día a ver vamos a subir y nos encontramos por este lado por si tenemos más suerte aquí tenemos otro poblado aquí si hay herrería nada no hay nada no hay nada nada no hay nada Seguimos sin encontrar. Por nada. Y vamos para delante, a ver que no... ¿Qué encontramos? Yo creo que deberíamos de encontrarlo ya. ¿Qué? 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 Una buena masa de petróleo aquí. Pero bueno, ya lo tenemos localizado en el otro lado. Ahn. Ah. ¿Qué? Ah. ¿Qué? vamos a poner aquí los panes mismos, nos vamos a comer un pan y vamos a poner las zanahorias y vamos a irnos rápido por aquí a ver a ver, a ver, a ver subimos vamos a subir por aquí a ver que nos encontramos a ver que nos encontramos por aquí por este sitio y estamos yendo por otro sitio distinto, por aquí no hemos visto esto antes bueno, ya que caigamos aquí al agua, no hay problema de bien subimos con el agua caigamos por aquí por este valle unos altoportales a ver seguimos por aquí bueno, puede ser que no encontremos una casa que tenga, aunque sea una a ver, nos vamos a parar aquí nos vamos a parar aquí mismo vamos a echar una cabeza y continuamos para bingo y continuamos para bingo vamos a poner aquí una aquí otra vamos a subir por arriba vamos a ver que tenemos aquí aquí tenemos otra aquí tenemos otra y no no tiene o si vamos a continuar para adelante vamos a continuar para adelante seguimos para adelante a ver lo que yo no sé es porque nos suele dar al principio cuando arrancamos la partida siempre suele dar uno o dos divididos, no sé por qué no lo obtenemos aquí seguimos por aquí aquí tenemos otra casa no 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 Aquí tenemos raza Pero nos vamos a pasar de ella Porque no tiene herrería A ver aquí donde nos lleva A ver Vamos a ver Vamos a continuar Vamos a continuar Vamos a continuar Seguimos para delante Es que si no Encontramos Pues esto puede ser que Que nos vayamos Que hagamos las máquinas Pero si hacemos las máquinas ¿De qué nos valen Si no tenemos el iridio? A ver A ver A ver que nos encontramos Por aquí Y en el desierto No hemos encontrado Ni un templo Que también pudiera ser Que utilicemos suerte En un templo Pero no hemos encontrado Pero no hemos encontrado Ninguno A ver Porque se ha quedado pillado A ver A ver A ver aquí arriba Una buena llanura Me parecía haber visto Por ahí Algo pero no Me parecía haber visto Algo pero no Vamos a subir Por aquí arriba A ver Vamos a ir Dando así un poco La vuelta Aquí tenemos Otro poblado De mucha parte Que aquí viene A ver A ver Comida Comida A ver A ver Por aquí Vamos a subir Por aquí A ver Que nada Que nada Que no lo encontramos Tiradín por aquí Aquí veo Pero estará Seguro que lo he colgado Está arriba Aquí parece que hay algo De A ver Como está Aquí Esto Aquí escondido Vamos a subir Aquí a salto Vamos a subir Aquí en el agua Vamos a ver Que tenemos Vamos a entrar Vamos a entrar Vamos a entrar Aquí a ver Que nos encontramos Es que no me escuchaba Es que no me escuchaba Es que no me escuchaba Nada que me encontramos Bueno Vamos a comer Vamos a hacer Vamos a hacer Una cosa Vamos a poner La mochila Aquí Abrimos La mochila Y ponemos Esto 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 Ay que no nos entra más No nos entra más Vamos a romper esto Lo cortamos Todo ¿Tú me das Iridio por algo? No Y nada Pues para casa Lo hemos encontrado Tendremos que Tendremos que meternos en una cueva A ver si tenemos más suerte Encontrarlo en una cueva Así que nada Hacia el puntito azul Ahora vamos hacia el puntito azul No sé cuánto estaremos Imagino que estaremos algo retirado A ver si salimos aquí y lo vemos La casa no lo tapa Si el vino a rojo está en 1500 La casa está un poco más Un poco más retirado Y aquí tenemos otro No sé si en este mochila está o no Pero le vamos a ver ahora mismo No sin antes Quitarle una zanahoria No se va a ver si aquí no nos muerda Nada no nos falten ¿Qué ocurre? ¿Vamos a dormir la cama? Vamos a dormir antes de que nos salga dicho y seguimos hacia el punto azul Vamos a mil y pico Así que vamos a continuar hasta nuestro punto destino A ver Por aquí, por aquí Este terreno es nuevo para el otro Aquí hay otro Está ahí arriba Vamos a ver por aquí Vamos por aquí En busca de nuestra casa Ya no sé, pero no voy a dar la vuelta Esta zona ya parece ser que hemos estado más o menos por ella Aquí suena haber enemigos escondidos Porque esto ahora va a dejar mucha sombra Así que vamos a continuar para adelante A ver, no creo que lleguemos a casa en este capítulo En este episodio No pone nada más que nada porque se nos acaba el tiempo Así que vamos a avanzar lo que podamos Ya más bien va a ser poco Bueno Seguimos por aquí Caía ahí algo Algo como para caerse Aquí que hay Otro poblado A ver Vamos a mirar por aquí Porque No veo esto yo muy claro No veo que tenga No veo que tenga Terrería Así que nos vamos Aquí hay otro poblado No veo que no veo que tenga Terrería No veo que tenga Y si estamos en el bioma rojo Bueno Pues Aquí lo vamos a dejar Donde empieza el bioma rojo Este Y Y bueno Seguimos sin encontrar Yvidio Así que seguiremos buscando Bueno Si os gusta la serie Os podéis suscribir a ella Si os gusta el episodio Le dais un like Por favor Que me Me hace mucha falta Y lo dicho Un saludo Hasta luego No 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 No